Asambleístas responden a las declaraciones que hizo el presidente de la república Guillermo Lazo sobre la comisión ocasional que investigará los supuestos actos de corrupción en las empresas públicas. De conspiradora calificó el primer mandatario Guillermo Lazo a la comisión de la asamblea nacional que investigará los presuntos actos de corrupción en las empresas públicas. Es una comisión de conspiración, no de investigación, que investigue la fiscalía, que ellos investiguen todo lo que quieran a través de la comisión de fiscalización, pero cuando forma una comisión ad hoc especializada es claramente una intención de desestabilizar la democracia. En absoluto, en absoluto, la facultad de investigar, de fiscalizar es una potestad de la asamblea, lo que se ha hecho es precisamente eso y además hay que entender otra cosa, cualquier conclusión a la que pueda llegar esta comisión no deja de ser una mera recomendación al pleno. Sin embargo, esta comisión conformada el pasado miércoles 18 de enero, hasta la fecha no se ha reunido. Pero mientras aquí no se abre el proceso de investigación, las declaraciones sean a que buscan que el presidente se caiga, los asambleístas están más en campaña de cara a las elecciones del 5 de febrero que en la asamblea nacional, no vamos a saber hacia dónde van a llevar esto. Pero la intención que sí tienen los correístas o los asambleístas de la bancada de UNED es tratar de llevar esta investigación a las últimas consecuencias. También se cuestiona sobre la representación de Pachacútic en esta investigación. El mismo movimiento Pachacútic no forma parte de la comisión porque la persona, nuestro delegado oficial, no fue tomado en cuenta como nuestro delegado oficial. Algo que Mireia Pazmiño, quien forma parte de la comisión ocasional, refuta. Que dentro de la bancada está dividida y no solamente está dividida en dos, está dividida en cuatro. Pero soy parte de la rebeldía, se podría decir, de Pachacútic. Tengo el apoyo y el respaldo de la Conaye y el movimiento Pachacútic es del brazo político de la Conaye. Este escándalo también ha salpicado al asambleísta del correísmo, Ronnie Aliaga, quien también deberá ser investigado por la comisión. ¡Gracias!